Bueno, en este vídeo vamos a resolver el examen de microbiología industrial en la convocatoria ordinaria de junio del curso 2012-2013. Antes de empezar con la resolución del examen, vamos a explicar los criterios de evaluación que se lleva a cabo de la siguiente forma. La nota está repartida entre varias partes. Nosotros consta un examen final. Hay a lo largo del curso dos pruebas de test online que cuentan un 10%. También las prácticas de laboratorio cuentan bastante parte de la nota total, que es un 20%, entre la asistencia más un examen que hará al finalizar estas prácticas. Luego también habrá prácticas de aula que consistirán un trabajo en grupo. Y lo que nos interesa a nosotros en este vídeo, que es el examen final, el que se lleva a cabo en junio, que cuenta un 50%. Se debe obtener más de un 4% para que haga media con las prácticas de aula de laboratorio y pruebas de test online, porque si no, no hace media. El examen final se divide entre preguntas de respuesta corta, contará 6 de 10 puntos. Habrá un tema de desarrollo, que explicaremos todos los temas que pueden entrar, que son 3 de 10 puntos y que es importante no cometer más de 2 fallos, porque si no se puede llegar a suspender. Y por último, un problema práctico, que constará un punto de entre 10 como máximo. A continuación, vamos a resolver las preguntas de respuesta corta, cada una de las cuales vale 0,5 puntos. 1. Ventajas e inconvenientes de la utilización de algas unicelulares para la producción de biocombustibles. Las ventajas son las siguientes. Se basa en el cultivo de cenobacterias algas eucariotas unicelulares. No se necesitan extensos terrenos de cultivo. La velocidad de crecimiento es muy grande, es independiente de las condiciones meteorológicas y el rendimiento es 300 veces superior a la de soja y 25 veces superior a la de palma. También tiene inconvenientes, como el posible autoscurecimiento, la dificultad para romper las paredes celulares. Baja densidad celular. Un kilogramo requiere 100 litros de cultivo, además de que también se necesita una gran cantidad de nitrógeno y fósforo para el crecimiento. 2. Identifica y explica las siguientes ecuaciones utilizadas en microbiología industrial. Esta fórmula se utiliza para el control de la concentración celular. Y los términos que aparecen se refieren a lo siguiente. La X es la masa de células, la Y el rendimiento, SR el sustrato consumido y S el sustrato no consumido. Esta ecuación describe el comportamiento que siguen los fluidos no otonianos, los cuales se rigen por la ley de la potencia. Los términos que aparecen en la ecuación se refieren a la tensión, que es la letra tau, el índice de consistencia, la letra K, gamma, la velocidad del fluido y N, que es la variable del comportamiento de flujo. Si N es mayor que 1, el fluido será dilatante, como por ejemplo las soluciones de almidón. Si N es menor que 1, nos encontramos ante un fluido pseudoplástico, como por ejemplo la sangre. Esta ecuación se utiliza para describir el comportamiento que sigue una población de microorganismos cuando se esteriza con calor húmedo. Los diferentes términos que aparecen en la ecuación se refieren a N, el número de microorganismos finales cuando terminamos el proceso de esterilización, N subcero, el número de microorganismos iniciales, K, que es la constante de inactivación térmica y T la temperatura. El signo menos se utiliza ya que la población de microorganismos disminuye con el tiempo. El comportamiento que sigue la población de microorganismos es una cinética de primer orden. Si hubiera formas de resistencia, como por ejemplo esporas o grupos de microorganismos como son los flóculos, seguiría una cinética distinta. Esta última fórmula se utiliza para representar la probabilidad con la que se puede detectar un contaminante. La P significa probabilidad, N, el número de muestras y F, el número de contaminantes. 3. ¿Qué es el test de transformación sustancial? Pon un ejemplo. Puede ser de algo que lo haya superado o de que no lo haya superado. Un test de transformación sustancial es una distinción entre un producto natural y uno proveniente a la invención humana. Un producto ha sufrido una transformación sustancial cuando tiene un carácter distinto y un uso distinto. Por ejemplo, sería una aleación de titanio porque no es un producto que se encuentre como tal en la naturaleza y por tanto sería patentable. 4. Observa el esquema. ¿Qué es lo que representa? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo funciona? Identifica las partes señaladas y nombra los parámetros a considerar en dicho proceso. ¿Qué es lo que representa? Se trata de un diagrama vía intercambiadores de calor en espiral. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza los procesos de esterilización continua. ¿Cómo funciona? La solución de nutrientes se precalienta en el primer intercambiador de calor a 90 a 120 grados centígrados durante 20 a 30 segundos por la solución nutritiva previamente esterilizada que sale. A continuación, en el segundo intercambiador de calor se calienta directamente con vapor a 140 grados. Esa temperatura se mantiene de 30 a 120 segundos en una tubería de mantenimiento antes de que sea colocada en el primer intercambiador mediante enfriamiento preliminar y posteriormente en un tercer cambiador para refrigeración a la temperatura del fermentador. La fase de enfriamiento es sólo de 20 a 30 segundos. Identifica las partes señaladas. El número 1 es un esterilizador, el 2 donde se recupera el calor residual y el 3 una unidad de mantenimiento de calor. Nombra los parámetros a considerar en dicho proceso. Uno de los parámetros sería la temperatura ya que hay cierto rango en el cual el producto que se está esterilizando se puede dañar. Este rango de temperatura es mucho mayor en la esterilización continua indirecta y por tanto es más conveniente utilizarla directa. 5. Describe brevemente las características de los filtros de goteo usados en depuración de aguas. Son baratos y simples, requieren mucha superficie, es un material poroso donde se forma el biofilm, el agua percola a través del lecho poroso por gravedad. Se forma un perfil microbiano y se establece una pirámide trófica. 6. Rellenan las siguientes frases. Desde el punto de vista industrial hay dos tipos de polisacáridos, los ácidos como el gelano y los neutros como el santano. Los aceites unicelulares o SCOS de interés industrial son producidos por los llamados microorganismos oleaginosos. Tras el crecimiento del cultivo, éste se seca y los SCOS se extraen con hexano. 7. La producción de la enzima alfamilasa por Bacillus licheniformes o Spergillus orizae está afectada por la presencia de un inductor o por la represión catabólica. 7. Nombre y describe brevemente un tipo de máquina filtrante que se utiliza en procesos postfermentativos. Los tipos de máquinas que hemos dado en clase son filtro rotatorio de vacío, filtro prensa, filtro de bujías o velas y filtro banda. Yo he elegido el filtro prensa, que es un sistema de filtración por presión. Es uno de los tipos de filtros más importantes y consisten en una serie de placas y marcos alternados con una tela filtrante a cada lado de las placas. Las placas tienen incisiones con forma de canales para drenar filtrado en cada placa. 8. Describe brevemente el método de Frins o de burbujeo para la producción de vinagre. Realiza un esquema explicativo del bioreactur usado. Yo he colocado aquí una explicación mucho más extensa, pero solo resaltaré que es un método de producción de vinagre mucho más eficiente que el de Orleans y que el de goteo, que se consigue el 98% de la conversión de etanol a ácido acético y en tan solo 35 horas, que cuenta con deflectores y con un tubo que genera turbulencia porque es importante que esté oxigenado. Y que los tres parámetros más importantes que hay que tener en cuenta en este tipo de bioreactores son la temperatura, la presión parcial de oxígeno y los ciclos de carga y descarga. Y como podéis ver, esa imagen es un esquema explicativo del bioreactor que he estado explicando ahora. 9. Nombra y describe brevemente los cinco tipos de vacunas que están en uso en la actualidad. Nosotros en clase dimos siete tipos de vacuna, pero realmente las que están en uso en la actualidad solamente son cinco, que son vacunas vivas. En este tipo de vacunas utilizamos el microorganismo atenuado, es decir, están vivos pero debilitados. La desventaja es que pueden volver a activarse. Luego también están las vacunas inactivadas, que son microorganismos muertos pero que conservan su integridad. Luego están las vacunas con subunidades, en las que el microorganismo en sí está fragmentado, solamente tiene los antígenos específicos que son los que desencadenan la respuesta. Un tipo de vacunas con subunidades son las vacunas recomendantes, las cuales utilizan la ingeniería genética para clonar y purificar la proteína del patógeno sin necesidad de cultivar el patógeno, lo cual es una gran ventaja. Luego también están las vacunas basadas en tosoides, porque lo que realmente provoca la respuesta es la toxina. Por lo tanto, lo que hacemos es modificarla de tal forma de que no sea letal y utilizarla como vacuna. Por último, están las vacunas conjugadas, en las que está el antígeno más un polisacárido. ¿Por qué? Porque el antígeno en sí no desarrolla una gran respuesta inmune, sin embargo, cuando está asociada al polisacárido conseguimos este efecto. 10. Describe brevemente los diferentes procesos biotecnológicos en los que está implicado el hongo Aspergillus níder. Este hongo es muy importante en la microbiología industrial porque está implicado en varios procesos de producción, como el del ácido cítrico, puesto que este hongo lo utiliza como quelante para cationes divalentes como es el hierro, el manganés o el zinc. También produce ácido glucónico, que también lo utiliza con el fin de una molécula quelante y aparte como agente tamponador, y esto ocurre en condiciones limitantes de nitrógeno. También es productor de diversas enzimas como la amiloglucosidasa, la alfagalatosidasa, la celulasa, pectinasa y proteasas. 11. Nombra 5 ventajas y 5 inconvenientes de las tecnologías MEOR. Las tecnologías MEOR vienen de las siglas Microbial Enhanced Oil Recovery, que significa mejora en la extracción de petróleo con el uso de microorganismos. 12. Entre las ventajas que estas tecnologías presentan, resulta que es barato en aplicación y en mantenimiento, necesita poca instalación nueva, es más eficiente que otras EOR, es fácil de aplicar y es biodegradable. 13. Sin embargo, tenemos inconvenientes como son el uso de oxígeno que puede llevar a problemas de corrosión, que las bacterias sulfatorreductoras pueden ser un grave problema, que las MEOR en aeróbicas son más caras que las aeróbicas, que la MEOR alóctona puede no crecer o funcionar y la autóctona requiere un estudio previo. Además, que los microorganismos pueden comerse en sí el petróleo. 12. Describe brevemente los tres usos principales de los microorganismos como biofertilizantes. El primer uso es como fijadores del nitrógeno. Consiste en la reducción del nitrógeno a amonio llevado a cabo por bacterias de vida libre como son la cianobacterias o en simbiosis con algunas especies genitales como por ejemplo el género rizobio. También están implicadas en la solubilización del fosfato, ya que los microorganismos se encargan de solubilizar el fosfato que está precipitado. Y por último también están las micorrizas, que es la simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta. La planta recibe del hongo principalmente nutrientes, minerales y agua y el hongo tiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas, que él por sí mismo es incapaz de sintetizar. A continuación vamos a resolver la pregunta de desarrollo, que es la más importante del examen, puesto que dos fallos en ella llevarán a suspender el examen completo. Además, vale tres puntos sobre el total. Esta pregunta se hable de una lista de posibles temas de desarrollo dados por el profesor. A continuación vamos a desarrollar la producción del champán. Como podéis ver, este tema no está incluido en la lista anterior, pero os puede servir de gran ayuda este ejemplo para pasar esta pregunta. Encontramos una lista de puntos, que son los puntos claves que hay que desarrollar a lo largo de toda la pregunta del desarrollo. Es necesario desarrollar cada uno de los puntos anteriores con los apuntes tomados en clase hasta alcanzar una gran extensión como la de nuestro ejemplo, ya que es la pregunta más importante de todo el examen. A continuación vamos a resolver el problema práctico que vale un punto sobre la nota final del examen y que es similar a los vistos en clase a lo largo de la asignatura. Aquí encontramos el enunciado del problema. Como podemos observar en la imagen, las levaduras han sido modificadas para poder degradar la glucosamina a través de la enzima anectasa y también han sido modificadas para poder hacer la fermentación láctica en vez de la alcohólica. Seguimos con el enunciado. En las gráficas observamos como el cultivo cultivado con glucosamina como sustrato a mitad de la fase exponencial comienza a frenar su crecimiento. A continuación encontramos las preguntas. El principal problema de las bacterias ácido lácticas es que la acumulación de dicho producto produce una bajada de pH en el medio, lo que perjudica el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, este efecto producido en el medio no sería perjudicial para el crecimiento de levaduras capaces de crear el ácido láctico, puesto que el pH óptimo de crecimiento de la levadura es el ácido. Pero el principal problema es que las levaduras realizan la fermentación alcohólica, por lo que nos veríamos obligados a modificarlas de una manera costosa para cambiar esta fermentación alcohólica por una fermentación láctica. Esta pregunta está sacada de la batería de preguntas realizada por los alumnos de los trabajos realizados en prácticas de aula y seminarios, por lo que no forma parte del temario de apuntes. En continuación, encontramos la pregunta sobre el problema. En la vía de degradación de la glucosamina por medio de la enzima anicdasa se produce una desaminación del sustrato, por lo cual se vierte amoníaco al medio y esto produce una alcalinización, es decir, un aumento de pH. Esto da como resultado un frenado en el crecimiento de la levadura, puesto que su pH óptimo de crecimiento es ácido. Segunda pregunta sobre el problema. Bien, pues como hemos visto que la desaminación produce una alcalinización del medio, lo único que tendríamos que hacer es contrarrestar este efecto añadiendo más ácido en comparación con las condiciones de crecimiento de FAM1 con glucosa. De esta forma aseguraremos que la levadura crezca en su pH óptimo ácido.